probar nuestra resistencia totalmente enferma mi nombre es la muerte enemigo abatido enemigo abatido tengan en mente que han matado a sus amigos llévenselos al infierno totalmente enferma enemigo abatido que? una mano a este chino tiene fuerza a los familiares haciendo nivel 1 no voy a ver esto enemigo abatido de campero hackers esta diciendo el negro bebe xx mis ojos siempre están pronosticando tu muerte no me dejes verte no me dejes no me dejes saltando a la izquierda enemigo abatido mi nombre es la muerte no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos solo tenemos una chance totalmente enferma enemigo la vida totalmente enferma totalmente enferma enemigo la vida enemigo abatido enemigo abatido enemigo abatido enemigo abatido enemigo abatido no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos solo tenemos una chance enemigo la vida totalmente enferma guab guabatido hola estoy en tu base perdedor les hemos mostrado el infierno hagamoslo nuevamente hagámoslo nuevamente perdedor perdedor ¡Suscríbete al canal!